Bendiciones, bendiciones para toda esa audiencia preciosa y hermosa que sigue fielmente a esta su plataforma, Excelencia Cristiana. Les habla desde esta plataforma, desde este lugar aquí en este confort en el cual me encuentro, su amiga y su hermana, la pastora Mildes Jiménez. Estamos por aquí para traer una palabra de aliento, una palabra direccionada en unos cortos mensajes como enseñanza para que podamos compartir y nos podamos edificar. Bendito es el nombre de mi Padre, así que busca tu Biblia rápidamente, ponte cómodo para que podamos leer unos cuantos versos del libro de Ruth del cual estaremos hablando y le he puesto como título el poder de la honra. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Y vamos a entrar de una vez en materia y dice así el capítulo 1 del libro de Ruth. Dice, aconteció que en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelet y el de su mujer Noemí. Y los nombres de los hijos eran Malot y Kelion, frateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, se quedaron allí y murió Elimelet, marido de Noemí, y quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. El nombre de Orfa significa la que vuelve la espalda. Y el de Noemí significa la compañera, el de Ruth, perdón, la compañera. Y murieron también los dos Malón y Kelion, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Gloria a Jesús. Entonces se levantó con sus mueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Así salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos mueras. Y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos mueras, Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda a Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aleluya. Y dice el 10, y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí respondió, volveos hijas mías, para qué habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos. Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido. Y aunque diese a luz hijos, habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Y habéis de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo con vosotras que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Aleluya. Y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, más Ru se quedó con ella. Podemos ver que cuando Noemí detalla su realidad y la convence, ella trata de ponerle las cosas claras, de ser lo más clara, lo más franca y lo más realista posible. Podemos ver que las mujeres lloraron nuevamente, pero hubo una que tomó la decisión. Hubo una que entendió el mensaje, que se fue a la parte lógica, que se fue a una realidad, porque no podemos decir que lo que ella le estaba diciendo no era verdad. Era una realidad que estaba delante de ella, tal cual. Ella le detalló, le explicó la condición de ella y la condición también de las muchachas. Ella le dice, no tengo más nada para ustedes. Tengo los brazos, tengo las manos vacías y me voy a volver a mi tierra. Pero ¿qué pasa? Que cuando ella dijo esta palabra, habían dos mujeres de una misma nación que estaban delante de ella. Mujeres que tenían apego, tenían raíces, tenían una historia en la tierra de Moab. Hubo una que se llamó Orfa, que besó a su suegra y decidió retirarse. Esta muchacha entendió que ya su suegra no tenía más nada que darle y decidió volver sus pasos atrás. Por eso el nombre de Orfa significa la que vuelve la espalda. Ella regresó y tomó su camino. Entonces dice, alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa la besó, mas Ru se quedó con ella. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Le dijo, vuélvete a tu tierra, como ya le decía, vuélvete a tu historia, a tus costumbres, vuélvete a tus dioses, a donde tú perteneces. Pero respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no estaba mirando la condición actual de la suegra. Ella no estaba mirando que esta mujer viuda, que estaba sola, desamparada, que no tenía quien hiciera nada por ella, no tenía nada que ofertar. Bendito es el nombre del Señor. Hubieron dos mujeres que tomaron decisiones. Una tomó la decisión de irse nuevamente de donde ella pertenecía, pero la otra, que era una compañera, le quiso ser de compañía. Eso significa el nombre de Ruth, compañera, compañía. Ella decidió, ya tomó la decisión, ella no vio su condición, ella no se fue a la parte lógica a analizar y a ver qué le convenía y qué no le convenía. Esta chica tomó la decisión de irse con su suegra. Aparte de que también tomó la decisión, no simplemente meramente me voy contigo, sino que en esa parada, en ese lugar, ella declaró, ella dijo lo siguiente. No me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Donde tú vivas, o sea, ella estaba haciendo una alianza, ella hizo un pacto, ella hizo un acuerdo a través de aquella decisión, aquella determinación que había tomado la chica. Ella le dijo, no, 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 solamente me voy a ir contigo, no, yo ahora mismo yo me comprometo que donde tú vayas, yo también voy a estar, que donde tú perteneces también yo voy a pertenecer. Ella inmediatamente renunció a los dioses a los cuales ella le había servido, aquellas tradiciones a las cuales ella había sido formada y criada. Ella renunció inmediatamente ahí, desde que tomó la decisión determinante de seguir a su suegra. Ella hizo una acción de renuncia, ella se desligó, ella renunció a eso y decidió, amén, unirse, enlazarse, aceptar todo lo que su suegra tenía. Ella fue y se puso bajo la cobertura de su suegra, le dijo, tu tierra será mi tierra, tu casa será mi casa, tu nación será mi nación y tu Dios también será mi Dios. O sea, ella se metió, ella aceptó la cobertura de aquella mujer, ella decidió que lo que ella tenía también le pertenecía a ella. La bendición que tenía ella como israelita, como judía, esas palabras, esas promesas que Dios había dado a ese pueblo, bendito es el nombre del Señor. Ella también, ella también fue sabia y se metió bajo aquella cobertura. Por tanto, las mismas bendiciones, el mismo Dios, las mismas leyes y costumbres que iban a, que regían ya a Noemí, también iban a regir la vida de Ruth de ahí en adelante. Pero a mí lo que me gusta es ver cómo esta chica llega a este pueblo, a este país, el cual ella decide adoptar por voluntad propia, ella decide asumir por voluntad propia y seguir con esta mujer que supuestamente ella quizá no se veía nada, pero había una bendición, había una palabra, había una promesa sobre la cabeza de esta mujer, sobre esta nación, sobre esta casa, sobre este linaje de Abraham, había una palabra de bendición, habían promesas que estaban vigentes, palabras poderosas, palabras que se hacían evidentes, se hacían visibles y notorios en el transcurrir de la historia del pueblo judío. Y esta muchacha decidió entrar, aleluya, y meterse bajo esta cobertura, bendito es el nombre del Señor. Le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, aunque se me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ella estaba haciendo un acuerdo de fidelidad. Ella estaba haciendo un pacto de fidelidad. Ella estaba diciendo, oye, solamente la muerte me va a separar, ni muerta volveré atrás. Yo voy a seguir caminando juntamente contigo. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Esta muchacha no se fijó en la condición actual de la suegra. Hay personas, bendito es el nombre del Señor, que ven a veces un líder, ven un pastor, y a veces se fijan en la condición física. Y a veces lo ven a pie, no lo ven montado en un buen vehículo, no lo ven en una buena mansión, y deciden no creer en el manto. A veces no quieren seguirte, porque no te ven en una posición, en una posición de prosperidad, en una posición de bendición. Porque también hay que ver qué es lo que es una bendición. Hay gente que le llaman bendición a las cosas materiales. Eso es parte de la bendición. Pero eso no es toda la bendición. Aleluya. Y muchas veces la gente te ve que tú no tienes nada en la mano, pero la gente no se va más allá, no le dice al Señor que revele, que te muestre. Señor, muéstrame la condición real de mi hermano. Tú lo llamaste, es tu ungido. Yo lo voy a seguir, yo lo voy a honrar. Yo no voy a fijarme que esté viviendo alquilado, que ande pagando vehículos para transportarse, montado en carro de concho, montado en un monto concho, que simplemente tenga un motorcito. Yo no voy a ver su condición actual. Yo voy a ver, yo voy en busca de lo que tú dijiste a través de tu palabra, que porta este ungido, que porta este escogido. Aleluya. Esta mujer no tenía nada material que ofertarle a Noemí, a Ruth, perdón, pero ella tenía una promesa sobre su cabeza. Había una promesa sobre el pueblo de Israel de bendición, de prosperidad y de protección. Y ella fue detrás de eso. Y eso a ella la persiguió también y le fue de gran bendición. Ella decidió recibir las promesas, adoptar esta nacionalidad por voluntad propia, porque ella no se estaba fijando en la condición actual, sino en lo que esta mujer cargaba, en lo que esta mujer tenía de parte de Dios en su vida. Hay muchas veces que queremos descalificar un líder porque lo vemos en una condición. Recuerda que su condición actual no determina su futuro. Su condición actual no determina ni limita una palabra de guianza, una palabra de bendición que tenga dicha persona, dicho líder, que te pueda bendecir, que te pueda abrir los cielos, que te pueda direccionar, que te pueda conectar. Alabanza. Esta muchacha siguió tras los pasos de su suegra y no solamente que la siguió, sino que aparte que hizo una promesa de que nunca la iba a dejar, de serle fiel, de permanecer junto a ella hasta que la muerte la separara. Bendito Dios. Aleluya. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a irse con ella, dice la palabra que no dijo más. Dijo, bueno, la chica está resuelta. La chica yo no la voy a convencer. Por más que yo le quiera hacer entrar en razón, que yo le quiera explicar, ella está decidida. Ella está determinada a irse conmigo. Al ver tal determinación, la mujer no dijo más. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. La determinación de Ruth dejó a Noemí sin palabras. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Tengo que retomar y hacer hincapié en esto. Cuando tú decides seguir a alguien, cuando tú tomas la decisión, la determinación de tú unirte a alguien, a una amistad, a un familiar, a un líder, procura serle fiel. No es que solamente te vayas y le dices, ah, no, yo estoy con fulano, yo estoy ahí. Y tú, no, yo estoy con Perencejo, yo estoy con fulana, yo estoy ahí al lado de ella. Es que esa permanencia, es que esa decisión de tú estar ahí, esté acompañado de una fidelidad y de una honra. Esta muchacha había sido determinada a seguir a su suegra y a honrarla, a cuidar de ella hasta los últimos días de su vida. No solamente estaré contigo por una temporada, no déjame ir con ella hasta que yo consiga. Déjame ir con ella, como hay gente que usan a otros como puente. Hay gente que te usan como puente y una vez han logrado su objetivo, se desaparecen. Una vez han logrado lo que ellos querían, lo que era su meta, amén, deciden desaparecerse, te apartan, te sacan de su vida, de un momento a otro te dejan de llamar, te dejan de buscar. Si te llamaban tres veces, ya te llaman dos y van reduciendo el trato y van reduciendo la comunicación hasta que la comunicación, la relación, quede en cero. Esta muchacha entendía que aparte de que la iba a seguir, debería, debería permanecer fiel a la persona que ella decidió acompañar. Porque hay gente que toman decisiones y dicen hoy, no, 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 yo estoy contigo, mira, hasta la muerte. Y en cualquier momento tú dices, oh, por ahí fulano. ¿Y para dónde cogió? Porque muchas veces decimos una cosa, pero hacemos otra. Muchas veces prometemos una cosa y no la cumplimos. Esta chica tenía unas cualidades espectaculares. Esta chica tenía palabra, era honrada. Esta muchacha era fiel y sabía lo que era la honra. Ella honraba a esta mujer y esta honra le desató a ella bendiciones. Imagínense que esta muchacha se hubiese detenido a mirar el estado y la condición de la suegra. Es cierto, es verdad lo que ella está diciendo. Es cierto. Tú no tienes nada que ofrecerme. Tú estás sola. Tú no tienes quien te sustente. No tienes ahora mismo ni siquiera un techo sobre tu cabeza. Es cierto. Estás en luto. Estás amargada. Estás depresiva. Estás vacía. Estás abandonada. No tienes familia. Sí, es cierto. Claro que es cierto. Pero había algo que estaba por encima de esa realidad. ¿Por qué no te voy a decir que no era verdad lo que ella le estaba detallando? Toda esa verdad que ella le planteó. Es una realidad. Es una verdad. Pero ¿qué pasa? Que ella estaba viendo más allá. Hay gente que tienen que elevar la vista y mirar más allá de lo que tienen simplemente delante. Hay gente que te califican o te descalifican por lo que tienen enfrente de ellos. Hay gente que no tienen la capacidad de ver el futuro, de ver más allá. Decir no, no, no. Pero esta mujer ya no tiene nada ahora. Pero esta mujer tiene una capacidad y ya no se va a quedar ahí. Hay gente que te ven en el suelo y creen que tú nunca te vas a levantar. Y eso es un tremendo error. Hay gente que te ven con las manos vacías y creen que tú te vas a morir en ese estado. Hay gente que creen que tú nunca te vas a recuperar de la posición, de la condición, del fracaso, de ruina y dolor en el cual tú te encuentras en el momento. No. Esta muchacha sabía que esta mujer tenía un Dios grande y poderoso. Esta muchacha sabía que esa mujer no se iba a quedar en esa condición. Hello. Hay muchas veces que nosotros entendemos, no, ya se acabó. Aquí no hay nada que buscar, aquí no hay nada para mí, pues yo me voy, yo me marcho. No. Aleluya. Esta muchacha pudo entender que esta mujer tenía mucho que ofrecer, sus consejos. Hay gente que quizá no tengan un buen vehículo, pero tienen una palabra sabia, tienen una palabra direccionada, caminan bajo una revelación tremenda. Esta mujer quizá no ande viajando de un avión hoy, mañana a otro, quizá no tenga una mansión, quizá esté rentada o hasta arrimada. ¿Por qué no? Podemos decir también, porque todos los casos se dan, pero esto no, esto no te puede llevar, no nos puede llevar a nosotros descalificar que esa persona que está de provista de cosas económicas es rica espiritualmente hablando, es rica en recursos espirituales, es una mujer de oración, una mujer de visión, una mujer de dirección, una mujer que te conecta con el propósito que te puede empujar. Olfa no pudo ver más allá y Olfa no siguió a la suegra, ella decidió volver, volver su vida, volver a retomar aquello que ella había dejado, porque ella todavía no se había desligado aún viviendo con esta gente, ella no aprendió, ella no captó, porque yo me imagino como debía ser que si ella vive en la casa de unos israelitas, ella debió de aprender la costumbre de Israel y haber escuchado hablar del Dios de Israel, ella eso no le funcionó, ya no le resultó, pero podemos ver como estas dos chicas estando en un mismo, en una misma casa, en una misma familia, en un mismo linaje, a una le sirvió lo que escuchó y lo que aprendió, más a otra no, pero la que aprendió, conoció la lealtad, conoció la honra, conoció la fidelidad y esta muchacha fue altamente bendecida, porque ella se fue a trabajar a los campos para ella sustentar a la suegra, otra persona hubiese dicho una gente que no tenga visión, que no reúne estas condiciones, estas cualidades excepcionales que tenía esta mujer, ya no estaba obligada a quedarse con la suegra, ya no estaba obligada a quedarse a trabajar para sustentarla, hubiese sido otra y ella sale a vivir su vida, dice, no, yo me voy a ir contigo y yo más adelante veré qué hago, no, ya se fue y ese compromiso que ella hizo de ella, de ella quedarse fiel, comprometió de la misma manera también a la suegra, porque esto es un canal de dos vías, dice la palabra que el que siembra cosecha y esta niña sembró fidelidad, sembró cuidado, sembró lealtad, sembró honra, bendito es el nombre de mi padre y ella también cosechó de la misma manera de la mano de la suegra, dice allí, aleluya, que cuando estas dos mujeres llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, no es esta Noemí y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamándome, llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso, ella no llegó a la mejor condición, ella llegó en una condición de soledad, de amargura, su alma estaba afligida, su alma estaba triste, su alma estaba desconsolada, aleluya, dice que la ciudad cuando la vio se conmovió, porque ella tenía un rostro de una mujer que estaba pasando por un quebrantamiento, que estaba pasando por un momento difícil, no es fácil perder a tus seres queridos, y dice aquí en el 21, yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido, alabanza, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega y de la cebada, allí tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de familia de Elimelet, el cual se llamaba voz, ahí comenzó otra historia, ahí en el capítulo 2 del libro de Ruth, comienza ya a entrar en otra temporada, comienza un nuevo tiempo en la vida de Ruth y de Noemí, al ella tener este pariente, un hombre que, como un hacendado, un terrateniente, un hombre aposicionado, dice que la muchacha Ruth la Moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dé ir al campo a trabajar, esta muchacha fue al campo y se puso a trabajar, se concentró para trabajar allí, para ella suplirle a su suegra, aleluya, nosotros bendecimos a aquellas personas que le sirven de bastón, aquellos, aquellos que están viviendo dificultad, aquellos que están pasando momentos de crisis económica, aquellos que están viviendo crisis de pérdida, de dolor, pero bendecimos a aquella gente que se queda fiel, que no se mueve, que se queda allí para hacerte de aliciento, para hacerte de ayuda, para hacerte de consuelo, a mi alma, adora Dios, alabanza, y esta mujer le dijo, sí, vete, hija mía, le dio permiso, óyeme, como esta niña se movía, tenía unos niveles de educación, ya le pidió permiso, ya no salió, como a veces uno se mueve de manera autónoma independiente, ya le dijo a la suegra, déjame ir al campo, y ella le respondió, ve, hija mía, ella la envió, y fue allí cuando ella comenzó a recoger espigos, y los ojos de este hombre fueron puestos sobre ella, pero no solamente se queda ahí, sino que también la suegra comenzó a guiarla, ya no tenía nada en las manos, porque tenía una palabra sabia, tenía una palabra de sabiduría, que era lo que la joven necesitaba en ese momento, hay veces que tú no necesitas que te den dinero, porque hay un recurso mayor, hay que dejar de poner tanto la mirada en las cosas materiales, hay gente que son ricos en recursos de sabiduría, de conocimiento, de revelación, hay gente que te pueden dar quizá una ofrenda de mil, de tres mil, de quince mil, de veinte mil pesos, pero solamente eso llegó ahí, el dinero se termine, el dinero se acaba, pero cuando te dan una palabra direccionada, cuando te conectan, cuando te guían, cuando te aconsejan, esa es la mayor bendición, la mayor riqueza es esa, y tenemos una generación hoy que ponen en un segundo lugar esas riquezas, esos recursos espirituales, de conocimiento que puedan portar los líderes, y andan buscando recursos materiales, la gente se ha vuelto atrás, atrás de buscar las cosas materiales, las cosas que perecen, porque todo eso perece, pero cuando tienes un consejo que te aposiciona, que te conecta, ese consejo te llevará a tu permanecer en el lugar de la bendición, esa guianza te ayudará a tu establecerte y a tu permanecer en el lugar de la bendición, aleluya, y Ruth fue guiada por Noemí, una mujer que tenía las manos vacías, voy a tener que mencionar esto varias veces, alabanza, hay gente que te descalifican porque no te ven recursos materiales, pero ellos no están poniendo la mirada en aquellos recursos del cielo que tienes, aquellos recursos que el cielo te ha capacitado y te ha dotado de conocimiento, de una palabra revelada que te va a hacer de bendición, que es la bendición realmente que Dios te quiere entregar, aleluya, hay gente con recursos materiales, sin visión, sin discernimiento, más sin embargo hay muchos que tienen las manos vacías, que tienen la palabra direccionada que viene del mismo cielo, palabra fresca, palabra que tienen sanidad, que tienen revelación, que portan la liberación que tú necesitas para tú avanzar y para tú a posicionarte en lugares de gobierno en la tierra. Esta muchacha decidió trabajar para ella honrar a aquella señora, pero también ella recibió honra y el manto que ella honró también le abrió los cielos, porque la honra desalta un misterio, hay un misterio en la honra, todo manto que tú honras, ese manto inmediatamente activa el cielo a tu favor, activa bendiciones a tu favor y esta decisión que tomó esta chica, Ruth, perdón, siempre me confundo Noemí y Ruth, esta decisión que tomó esta chica fue una decisión sabia, fue una decisión certera, fue la decisión correcta de ella seguir a esta mujer, a su suegra Noemí y no solamente seguirle, sino servirle, obedecerle, honrarle, cuidarle, amarle y sustentarle. O sea, ella cumplió todos los roles en la vida de su suegra, pero esta suegra portaba una bendición que estaba establecida en el mundo espiritual por ser descendiente del linaje de Abraham, esta mujer portaba una bendición en su vientre, en su herencia, bendito es el nombre de mi padre y esta mujer le dio de lo que ella portaba, ella estaba así por una decisión que ella había tomado, pero no era porque ella no tenía una palabra de bendición gravitando, sobre ella y ella decidió, bendito sea el nombre del señor, tomó la decisión sabia de ella dejar ir a esta chica a que fuera a los campos de voz y ella allí encontró la bendición. Oye bien, ella buscando bendición para la suegra en ese mismo territorio, ella encontró la bendición de ella. Dice la palabra, vuelvo y retomo, que dice la palabra que el que siembra cosecha. Ella estaba sembrando honra, estaba sembrando bendición y la misma bendición la persiguió. Yo te exhorto en esta mañana a que seamos gente de honra, a que seamos gente fieles, gente honesta, que seamos honestos con aquellas personas que hemos decidido de manera de manera espontánea, de manera libre, decidir, decidimos seguir a alguien, que seamos fieles, que seamos íntegros, que seamos gente de una sola palabra. Hay gente que te dicen hoy una cosa y ya mañana cambian de parecer. Hay gente que hoy tú le parece bien, mañana no. Hay gente que hoy te aman, mañana te odian, que hoy tú eres el mejor, que eres lo máximo, mañana sale hablando peste de ti. La palabra es honrar. Honra. Eso no cuesta nada. Eso no cuesta ser gente afable, ser gente que sembremos en la vida de otro, que hagamos el bien a aquellos que estamos cuidando, a aquella gente que... Porque tú eres que decides, tú decides. Yo decido estar al lado de alguien, ¿por qué no hacerlo bien? Si yo decido quedarme con una persona, ¿por qué no cuidarlo? Si yo decido estar con una persona o en un lugar, ¿por qué no debo hacer las cosas bien? Si fue mi decisión, si yo determiné, si yo decidí quedarme en dicho lugar, si yo decidí seguir tus pasos, ¿por qué no puedo hacerlo bien? Si yo seré bendecida, porque lo que yo estoy haciendo contigo ese mismo bien, se me va a devolver a mí. Esta muchacha quizá no se fue calculando esas cosas, pero estuvo bien lo que hizo. Ella recibió la recompensa de su buena acción. Ella recibió la recompensa de una buena decisión. Ella tomó la decisión correcta y fue honrar a su suegra y esta bendición la persiguió a ella. Ella estaba buscando bendición para ella y me imagino que lo más lejos que tenía esta joven llamada Ruth era que la bendición le iba a perseguir a ella. Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, todo lo que hacemos, sea bien o sea mal, tendrá consecuencias. No podemos caminar en este plano terrenal, no podemos caminar en la vida como que, como sin un nivel de conciencia, de sentido común, de que todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras, tú lo vas a cosechar. La ley de la siembra es infalible. Lo que usted siembra, eso mismo usted va a cosechar. Dice la palabra, no le debas nada a nadie, al que tributo, tributo, y al que honra, honra. Y esta muchacha le debía honra a esta señora, porque ella la recibió en el seno de su familia. Esta chica se convirtió en una hija más de su suegra. Amén. Y por ella bendecir, por ella honrar a esta mujer, a un nivel de fidelidad, de ella decirle, donde tú mueras, allí yo voy a morir. Donde te entierren, también me van a enterrar a mí, porque solamente la muerte nos va a separar. Fue un nivel de entrega de una manera tal que los cielos se abrieron a favor de esta chica. Los cielos se abrieron a favor de Ruth. Y quizá habían muchachas también que estaban ahí interesadas en el señor, en el dueño de esas tierras. Me imagino quizá que no era un hombre feo, un hombre trabajador, un hombre de triunfo, un hombre de éxito. ¿Quién no quiere? ¿Quién no se va a enamorar de un hombre así? Pero donde estaba la gracia era sobre la chica que había conocido el nivel de la honra. La gracia estaba sobre aquella muchacha que había decidido honrar, que había decidido ser fiel, que tenía un corazón agradecido y desprendido. La bendición, la marca estaba sobre ella, porque por la actitud de su corazón y por la acción a ella Dios también la bendijo. No solamente salió bendecida Noemí, sino también Ruth y aún su descendencia. La descendencia de esta muchacha fue un linaje de reyes y de sacerdotes. Así que yo quiero que hagamos conciencia de las cosas que hacemos, de cómo tratamos al otro, de cómo descalificamos a alguien. Nosotros tenemos que honrar, respetar, amar y serle fiel a la persona, no importando en la condición actual que se puede encontrar. Nunca podemos ver a alguien, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar. Y nadie es tan rico que no tenga algo que necesitar. A veces tu bendición está donde tú menos te la imaginas. A veces la bendición está donde tú ni te imaginas. Por eso tenemos que hacer el bien y honrar sin descalificar a nadie. Tratar a todo del mundo igual al que tiene y al que no tiene. Porque a veces el que no tiene aparentemente tiene más que el que tiene. entonces como nosotros a veces caminamos con una falta de revelación y de conocimiento a veces nos equivocamos a veces erramos a veces tomamos malas decisiones a veces nos movemos por lo que vemos yo creo que el hombre y la mujer de Dios se tiene que mover no por lo que ve sino por lo que ya se le fue revelado y en estos tiempos caminamos mucho por vista y tratamos a la gente mucho por vista por lo que yo veo que tiene por lo que yo veo que me puede dar por lo que veo que yo puedo conseguir tenemos que dejar ese hábito tenemos que caminar por lo revelado yo siempre pongo en mi estado no creo por lo que veo sino por lo que creí por lo que se me fue revelado de parte de Dios porque muchas veces lo que tenemos delante no es amén muchas veces nosotros tenemos algo tenemos un panorama que pinta una cosa pero en el fondo detrás es otra entonces hay gente que quieren honrar muchas veces al que tiene le quieren servir al que tiene buscando un beneficio es muy cómodo es muy fácil así cuando tú ves a alguien en una buena posición y tú le quieres honrar porque tú sabes que haciéndole un favor quizás tú puedas devengar un favor también de esa persona hacia ti cuando vemos a alguien que está en una condición de necesidad le damos agua en el peor vaso si se le saca se le va a servir no se le atiende con calidad no se le tiende con altura porque no tiene no tiene nada a la vista de tus ojos humanos al parecer no tiene nada y él merece una atención menor porque no tiene nada como devolver mi servicio no tiene no tienes recursos como como retribuirme a mí mis atenciones no no a veces el que no tiene nada aparentemente tiene mucho y tiene mucho para dar así que te exhorto a que honres honra honra a los hombres de Dios honra la palabra habla de honra honrar a tu padre a tu madre honra a tu jefe donde quiera que estés sembrando honra honra a todo aquello con el cual tú tienes un trato sea laboral ministerial donde quiera que sea en cualquier área en cualquier esfera honra porque toda esa honra que tú siembres esa misma honra te va a seguir a ti lo que tú haces con tu hermano o con tu semejante eso mismo harán contigo hay gente que andan maltratando a todo el mundo pero quieren que ellos les respeten y quieren ser reconocidos hay gente que andan difamando a otros pero no quieren que nadie se levante en contra de ellos entonces todo lo que tú haces en esta vida queda sembrado está ahí hay gente que andan sembrando semillas de iniquidad en su territorio y esa semilla de iniquidad que tú estás sembrando en tu territorio eso traerá sus frutos mañana todo lo que el hombre siembra dice la palabra Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso mismo el hombre cosechará así que sin más se despide de ti tu amiga y tu hermana espero que hayamos aprendido en esta pequeña y corta reflexión hablando del poder de la honra sin más se despide tu hermana y tu amiga a pastora mil de simenes dale like dale me gusta para que así esta esta enseñanza pueda alcanzar a más personas y puedan conectarse y puedan ser próxima bye